Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Retro Gaming Esta vez para continuar con The Legend of Zelda el primerito Vamos a empezar por donde nos quedamos Load Y... ah si, nos quedamos en este Ah si, nos quedamos aquí Que es donde está la túnica Bueno, el anillo, la túnica, como lo que sea Pero no tenemos suficientes maneras Así que, bueno, da igual A ver, estamos casi muertos No me acordaba de eso Bueno, vamos a darle ¿Qué que había? Ya ni me acuerdo Vamos a ver que había aquí Ah si, las flechas, eso era lo que les preguntaba la otra vez Si querían que agarrara las flechas de una vez O ahorrábamos para la túnica Díganme en los comentarios por favor, porque no vi ninguno En los anteriores comentarios Pero bueno, creo que podemos pasar por aquí No, no podemos pasar por aquí, vale Entonces vamos a ir para abajo Algunos me recomendaron Bueno, hace mucho tiempo que agarrara Las flechas, pero Pues ahorita que tenemos la posibilidad de túnicas Pues igual le podemos agarrar túnica Uy, güey Ah, denme un corazón por favor Si no, pues igual sería mejor morir Bueno, ya, ya me dieron un corazón, vale Podemos seguir Vamos a darle Vamos a subir y explorar la parte que no habíamos explorado Oh, genial Si me detengo para golpear a este güey Me golpea el otro El punto es que no puede salvarte de un golpe Vamos a darle Vamos, corre, 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 corre Voy a empezar desde aquí arriba De estas maneras ya sé que tenemos que pasar Uy, esas rocas Esas rocas Para que se vayan las rocas Ahora sí Uy, los centauros Uy, esos los pueden matar de dos Pero los azules Genial Bueno, tenemos que volver a empezar Y vamos a ir directamente para allá Vale Bueno, ahora sí Primero para arriba Luego hacia la derecha Y luego para arriba Vamos a ver Oh, que la canción con estos vatos Que se tienen que spawnear justamente en frente de ti Para que si sigues caminando te golpeen Voy a ver Creo que no he visto por aquí O sí Vamos a esperar por aquí primero Ahí siento que debe haber algo bombeable Ok, vale, escaleras Creo que si estamos aquí Ya habíamos pasado por aquí No me acuerdo Yep Flechas o bombas O un escudo mejor Vale Como dije, déjenme en los comentarios Si quieren que hagan flechas ¿Qué sería lo mejor para mí ahorita? Aquí puedo ver que haya una puerta Detrás de estos güeyes Bueno, debajo de esos güeyes Ya quieren nada, nani Ahí siento que debe haber algo Ahí siento que debe haber algo Pero bueno, es que son varios Así que vamos para acá mejor Vamos a ver qué encontramos Uh, un corazón, vale Oh Estamos en ceros Sin daño Salte de ahí Salte de ahí Quiero ir a las escaleras Salte de ahí Por favor Salte de ahí Ah, genial No Están resguardando muy bien esas escaleras Creo que acá es más importante Voy a tratar Voy a subir Porque siento que por ahí Debe haber algo Y nada más es un cuartito Entonces vamos a matarlos de una vez Vamos a intentar matarlos No manches No manches Que se pueden meter ahí Güey Qué pedo Qué pedo Cómo se pueden meter ahí Vamos a ver Es que ahí son cuatro No sé por qué Luego se despaunean Vamos a darle Yo por mí está bien Pero Está ya Ah, es que se spawnean del otro lado Uy, uy Uy, uy Uy, uy Listo Espero que no tengan que eliminarlos Porque si los tengo que eliminar Oh, maldito Vamos a ver ¿Bomba? Ok, creo que no hay nada Tiene que haber algo Tiene que haber Uy, uy Casi ¿Ya no puedo poner más bombas? Parece que no puedo poner más bombas Ok, no hay nada Vale Vamos a inferir que no hay nada Y aquí esto va a estar bueno Zúmech Ay, estos vatos también jodiendo Que no los puedo matar Y se quedan ahí los azules Claro, claro que sí Muere Uy Apenas Adiós Templo Pues bueno Llegamos a un templo Vamos a ver si podemos hacer algo aquí Supongo que no No tenemos ninguna llave Así que bueno Ya me dijeron que sí puedo traer llaves De otros lugares aquí Así que vamos a darle Vamos a ver si podemos hacer algo aquí Ay, uy, ¿qué es eso? Uy, uy What the hell is that? Ok, nada más disparan hacia los lados Ah, no, también puedo disparar Pero nada más es en Líneas rectas Muere ¡No! Oh, wey Lo bueno es que voy a respawner aquí mismo Entonces no hay problema Vamos a ver Vamos a ver si podemos pasar esta cosa Digo, los puedo matar fácil Entonces Creo que sí es el siguiente templo Hasta ahorita estoy viendo que dice arriba level 6 Vale Sí, pues sí se puede matar rápido Y falta uno Listo, llave Ah, no sé si irme para arriba O para el otro lado Ah, para arriba De una vez Siento que para arriba es progreso Para el otro lado no es nada Eh, jeje, no Aim at the eye of the Go Gofma Ok Supongo que para eso Sí necesito flechas Eh, ¿dónde está el Gofma? ¿Cuál es el Gofma, güey? Al ojo del Gofma Ok Vale Necesitamos al ojo del Gofma Y que bueno Que ya no tenemos llaves Así que necesitamos otra llave también Déjame ver si Poniendo bombas en algún lado Vamos a ver otra cosa Uh, batería baja de mis cosas Vale, ahorita voy a Cargarlos No hay problema No hay problema Vamos a ver Uh Ah Ah Y para arriba no puedo ir Así que vale Vamos a ver si por acá hay algo Nada, ok, vale No hay nada Entonces estamos Estancados aquí Vamos a tratar de mover las cuatro piedras Bueno, no hay nada Vamos a ver Vamos a intentar ¿Será que hay una de estas zonas Gofma? No, pues no No puedo hacer nada Literalmente no puedo hacer nada Sin una llave Pues bueno Elegimos mal ¿Será que esto es el Gofma? No creo que esto sea el Gofma Uy, 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 uy Vale Estos se pueden revivir Eh Uy, uy Oh Oh No, pues no No puedo hacer nada aquí No Quería seguir hacia el otro lado Ok Ahora sí voy a ir hacia el otro Dungion Vamos a ver si podemos pasarlo ahora sí Vamos a ver si Uy, uy Vale Gracias Uy, uy, uy Bueno, me dieron dos corazones ¿Ahora sí me están dando corazones? Porque cuando quieres corazones no te los dan Y ahora sí ya te los dan Pero bueno Sí Sigue me dando corazones Tan solo siempre dieran así Otro corazoncito Vale Ahora sí están dando objetos Está raro Está raro Es como que Ah, sí Ya, ahora sí Ya tenemos que dar corazoncitos A menos que sea por tantas muertes Si es por tantas muertes Pues vale Me parece bien Vamos a ver Vamos a esperar A que caigan las rocas A que caigan Ahora sí Vámonos para acá Vámonos Oh, que la canción Ah, no, no era aquí Esta era para la espada Vamos a ver Vamos a ver aquí Y todo para arriba Para arriba Para arriba Se repite como cuatro veces Y creo que ahora sí Ahí está Oh, que la... 100 gemas Vale Vamos a ver primero estos güeyes Que creo que ya... Que según yo ya tenía la... El ítem, ¿no? La espada más poderosa Oh, ya me hicieron un buen de daño Los lazos No, sí, sí No, no podemos Son demasiados Te hacen un buen daño Y casi no reciben daño Así que... Vale Prefiero no irme contra ellos Vamos a ir por acá Vamos a hacer esto Oye, ellos tenían una... Una... Llave, ¿no? Se me hace que la usé En el otro dungeon El otro dungeon estaba un poco... Sin llaves Vale Vamos a seguir Oh, no le hace daño Espera Estas son bombas, ¿verdad? Están los dodongos Heavy dodongo ¿Qué? ¿No se lo tragó? Ahí está ¿What? ¿No murió? Ahí está ¿Ese sí murió? Y ahora ya no tengo más Por favor, dime que hay otra forma de matarlo No, no hay otra forma de matarlo Tengo que farmear bombas Tengo que farmear bombas Denme bombas, por favor Y ahora me van a dar este... Rupías y corazones Rupías y corazones Uh, muchas rupías Ok, vale Heavy dodongo Bien Ocho bombas Vale Perfecto Una llave Y creo que para acá es el otro O sea, la llave se pudo haber usado aquí Y... Sí, no, hacia abajo hay una llave Ah, mira Ah, bueno Tengo la llama Llama, bebé Ah, ok La llave es para agarrar el mapa No sé si quiera sacrificar esta llave por un mapa Creo que prefiero estar sin el mapa Las llaves de aquí son muy valiosas Uy, uy Uy, uy Dark nuts These nuts Me puedo hacer estas trampas Ellos no pueden pasar por aquí Por mi escalera Así que Oh, el compás, eh What the hell El boss está hasta allá Ok, ok, vale Mía Adiós Ah, los conejitos me dan miedo Pero a ver Ahí nomás son dos Así que igual y si pueda Eliminarlos Más ahora que puedo hacer los exploits con Uy, uy Oh, no, no, no Más bombas, vale Ah, nomás puedo cargar ocho Mira, puedo hacer esto Es que el peso es que ellos sí pueden pasar por ahí Sí, sí pueden pasar por ahí, vale Vale, ya tenemos dos llaves Posiblemente al lado Digo, era con llave nada más Así que no necesitaba Posiblemente al lado Eh, está el ítem del Del lugar Así que vamos a aprovecharlo Vamos a aprovechar este hack Uh, oh boy Hack Hacks No puedo tener ocho Así que Matamos Y ahora sí Vamos a matar a los güeyes Necesitamos dos para cada uno Ah, ya nomás quedan dos Vale Uy, me quedó un botín Pensé que tenía las bombas A ver A ver Muere 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 Oh, me he eliminado Corazoncito Muere Me gusta como seguir Muere Oh, me he eliminado Y me recuperaron las bombas, vale Listo O sea, tal vez esté aquí El objeto Objeto del lugar Otra llave Perfecto Creo que entonces Sí podemos ir a agarrar El mapa Sí, lo más seguro Es que aquí esté el objeto Ah, mira Esto tiene bombas Como diciéndote Ah, sí Toma las bombas Que gastaste Para llegar hasta aquí Oh, genial Tal vez que necesité bombas Para pasar por aquí Empecé a poner bombas Por si me dan Estos güeyes También más bombas Oh, sí Ahí está el hueco Vale Listo Supongo que no te dejan salir Porque hay algo Hay un objeto, ¿no? Que tienes que agarrar Entonces, vale Está bien Para que sí o sí Tengas que agarrarlo Uy, güey Estos vatos A ver si puedo Mover estas cosas Antes de Pues de otro lado Vamos a darle, pues Sí tengo que matarlos ¡No! ¡Puede ser! No me digas Que tengo que volverlo a hacer Ah, se respawnearon No No puede ser Bueno, déjenme agarrar primero el mapa Para ver qué onda A ver, sí Esto básicamente está cerrado por aquí Vale Espera, ¿entramos por abajo? Ah, no, ya vi donde estábamos Pensé que estábamos del otro lado Vale, vale Si está bien grande esta cosa Ok Sí, entonces por donde íbamos Sí, más o menos Vale Necesito Necesito Necesitaba todas las bombas Y me gasté una Y Ay, me gasté una Lo menos Necesito que vengan exactamente Para no desperdiciar Dame una bomba Dame una bomba Of course No No, no me dio bombas Ah, bueno Vamos a intentar sacar bombas de acá Mira, aquí ya nada más queda uno Tenemos que primero pasar esta cosa Ya pasando esta cosa, ya Iré más tranquilo Ay Arrito No 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 lo puse bien What What Lord Ah Eh Voy a farmear a estos güeyes A ver si me dan Pías o algo Corazones Por lo menos Aquí ya puedo pasar Y ahí debe estar el objeto Por lo menos tenemos que agarrar el objeto Es un putero de daño Tengo miedo Se mueven demasiado rápido Mira, puedo mover esta cosa No se mueve No se mueve ninguno No puede ser No puede ser Se van a respawnear los dobongos No se mueven Uy, ya tengo esto Bueno, vamos a pegarles Vamos a matar algunos cuantos Vamos a ver si puedo golpearles Uy, wey Desde lejitos Es que hay problemas que siempre se voltean antes de Ok, sí, sí puedo voltearles Vale, siempre va a ser de lejitos Quédense por allá Quédense por allá Estilo geisha El estilo geisha Uy, wey Estilo geisha Dios, si ustedes están acá Yo me voy para acá Uy, wey No, please, no Se voltean justamente Se volteó para defender a su amiguito Va a estar eterno Uy, wey Muerto uno Justamente Uy, wey, 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 wey Oh, no puede ser Dame un corazón No, ya no van a dar corazones Lo malo es que están debilitados Uy Vamos, muévete ya Gan dos ¡Huevo! Listo Vámonos Aquí necesitamos el boomerang Porque ya sé que siempre son vampiritos ¿Y luego? ¿A mí? Ah, me va a enviar a otro lado Ay, wey, estoy Ay, qué bueno que tengo dos ¿Esto es algo de seguro? ¿De seguro es el objeto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sirve esto Uy, wey Bien, uno menos No, no puede ser Un golpe nada más Y estoy muerto Deja perseguirme Deja perseguirme, bro Dos golpes ¡No! ¡No! ¡Apañón! ¡Eso fue un apañón! No puede ser Es que Es que ¿Cómo quieren? ¿Cómo planean que haga eso? Pues bueno Aquí lo vamos a dejar Porque sí está bien cabrón esto Gasté uno Para ver qué había exactamente ahí Porque seguro era un objeto Entonces seguramente Tenía que moverle la piedra Y listo Ya podía agarrarlo Pero desgraciadamente Estaban demasiados poderosos Esos weyes Y ya No pude hacer nada Pero bueno Continuaremos con este templo En el siguiente capítulo Espero les haya gustado Ya reunimos 132 Rupías Nos faltan 100 más 108 más Y listo Ya tenemos nuestro Túnica Pero bueno En nuevo Gracias por verlo Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye